qué pasa chavalada hoy estamos de review nos hemos venido hasta Río Seco con Luis Ángel organizador de desafío Castilla y León que aparte de ser organizadores humanitas con la con la bici porque vamos a hacer la review del manillar de larga distancia de la gente de Ron Wills que nos comandaron hace tres semanas más o menos lo tenía yo guardadico en la oficina y he hecho ya me vale así que como yo de mecánica no tengo ni pájaro ni idea como ya sabéis pues este señor va a desmontar en la BH mía el Aerolite los acoples que llevan aquí toda la vida y vamos a ponerlos los otros que ahora os enseña Omar los planos y ya está que soy Diego Rodríguez y esto es un planeta Trierón Cabecera y empezamos vamos a decir que llevamos media hora aquí Luis Ángel volviendo a ser loco Omar había dicho hace media y ahora tenéis que quitar ese tornillo no le hemos hecho caso y al final tenía razón hombre tiene ocho nueve años nueve años y no le había tocado la tornillería en absoluto porque es la que hizo en el rodillo y está esto como un sin Dios verdad Luis Ángel tiene más alitre que el mal muerto nada ahora en cuanto quitemos este poner el el Aeron tiene pinta de ser fácil no tiene pinta vamos a ver poco a poco pero es mejor como siempre seguir las instrucciones del fabricante y a ver qué nos indica pero tiene pinta de que es más sencillo si aparte hemos visto un desde Ron tienen un vídeo con todo el montaje en el que se ve todo bastante bien de hecho lo que hemos estado viendo antes de ver que hay que aflojar también que atrás si aparte de ese si no nos sale son los dos si uno y otro vale venga bueno eso por ahí bueno pues para colocar el acople tienes que quitarte los acoples tuyos viejos dejar la pieza dejar la pieza que sea lo más plano posible lo más posible y te coincida a los taladros de fijación de tornillos del acople nuevo en los que tienes tú de tu soporte y también tienes que quitar los bandos de la cabra ya bien sea de cable ya bien sea de SRAM que son inalámbricos o los de si mano que va con cable te quedar completamente limpio si no no te vas a poder acoplar el acople siguiente paso por lo que hemos visto este tienes que montarle entero es y el último paso es acoplarte este montarle es muy sencillito si tiene cuatro cosas ahora lo vamos viendo tienes que poner los mandos vale el soporte el bidón el del cuenta kilómetros y luego tiene un apoyo para el codo según tu brazo que ese luego es el que biomecánicamente hay que terminar de adaptar correcto porque tiene aquí un apoyo es como los sillines antiguos que tenían la cuerda del kelme que tiene un soporte acá atrás y llevan ajustando el culete pues esto igual el codo va completamente recto y ahora vamos a ver para que hagas fuerza con el codo le tienes que ir ajustando y cuando lo tengas montado placa vale vamos a ver esa es la pieza del garmin del garmin o de cuánta kilómetros de gps del que tengas hay de dos tipos parece ser o es de repuesto y este imagino que sea para garmin si tú tienes yo tengo garmin pues ahora haya entrado dentro dentro en cuanto te lo he sujetado ya sí señor bueno cuenta puesto ahora vamos a meter las manetas las los mandos de las manetas pues sólo ha montado más o menos sería la posición vale si vamos a poner el bidón el bidón creo que sí que las instrucciones ponía que el siguiente es el bidón en términos generales parece relativamente de antiguismo tanto sí un poco lógica de hecho hemos perdido más tiempo en desmontar el otro si es peor lo que estás tardas más en tener preparado lo que es tu bicicleta que montar lo que es el acople porque caron tú en la bicicleta si tienes que estar quitando cables o sea en una bicicleta nueva si vas a montar esto tardas muchísimo menos que si tienes que acoplarlo a una tuya porque tienes que adaptar todo tienes que quitar todo volver a ponerlo y demás bueno pues esto va cogiendo forma a meter billón ahí ya esa suposición vale porque además subirlo más para arriba ya no porque no me tienes varias posiciones por la que ves mira si puedes tomar si quieres ponerlo aquí los taladros tienes esta tienes este 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 y esto sea que esto lo puedes desplazar aquí o aquí lo que pasa que les pasa es muy adelante a lo mejor ya no ves el cuenta claro sabes de la pena la posición de cada uno que vaya ya pero que esto lo puedes desplazar hubieron más más para atrás dos posiciones o bien más para adelante una posición ahora vamos a poner los apoyacodos ahora vamos a ver cómo van los apoyacodos que tiene pintadier que es fácil que esto no tiene que tener mucha complicación aquí es quitarle esta pieza no para eso es para quitarle esa pieza para ajustar lo que es a la altura y demás correcto esta creo que es adhesiva vale no quiero yo quitarla para cuando te vaya a hacer bien en el estudio este sabes pues que te lo ponga bien porque si quitamos la adhesiva ya es casi posición definitiva mira para que veáis este te apoya el codontero por eso le digo a este adigo que era no quite esta pieza adhesiva porque hasta que no busque su posición definitiva pues es romper el adhesivo que de todas maneras es obligatorio ponerlo yo creo que no o sea se podría si directamente quitas esa pieza como cualquier otra copia de tria no en vez de si no es una masa más que diría si a lo mejor más para hacer fuerza yo que sé va subiendo que siempre tiras más de brazo sabes pero yo no lo veo tampoco imprescindible tiene los velcros para que no se vean los tornillos tanto arriba como la de abajo pero la de abajo es adhesiva lo mismo no les malgasteis hasta que no tenga su posición definitiva porque si tienes que estar quitando y quitando luego le hace el taladro no hace el taladro con una misma tijera o punzón o lo que sea y ya pasas los los tornillos pero vamos la pinta la pinta mola venga vamos a vamos diciendo que hemos cometido el error de montarlo aquí eso pensábamos que tenía que ir encima de la bicicleta y a la hora de la verdad es mejor montarlo todo en una mesa tranquilamente despacio pum 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 y lo cuando lo tengas más o menos todo ya acoplado te vienes a la bici y lo montas correcto lo hemos hecho en plan compadre pone el pone el otro para que vea la gente y ahora vamos ponemos el otro y ya estaría que está montado y este señor está recogiendo y haciendo ruido yo creo que la sensación yo tenía muchas ganas llevo años los dicho no le había cambiado absolutamente nada a la bh con los acoples tradicionales y tenía muchas ganas de tener uno de estos que se les está viendo porque la tendencia natural de los pros es a lo de llevar los que son los los que les hacen el estudio y se los adaptan y entiendo que por espacio esto es lo más parecido con lo cual la sensación de que llevas todo el brazo cubierto lo que dices tú que cuanto más tengas apoyado además con el invento este pues más fuerza vas a poder hacer o más estable vas a estar y no vas a perder vatios o vas a ganar aún vas a ganar alguno más bien vas a ganar alguno aparte el hecho de que el montaje es relativamente sencillo hemos cometido nosotros el error eso está clarísimo de intentar montarlo sobre la bici estos ponéis en una mesa y lo que decías tú preparamos primero todos los pasos son muy sencillos si te da más tiempo lo que es desmontar tu bicicleta porque tienes que quitar el acople que tienes los mandos o sea tardas mucho más en desmontar tu propia bici y tener preparado lista para llegar el montaje nuevo que realmente montar la pieza en una mesa tranquilamente con el vídeo de la marca que el tío lo va explicando muy bien paso a paso tranquilamente un presentado en 15 minutos en una mesa sí perfectamente pues eso tener la posibilidad de tener montado un manillar realmente en 15 minutos bien aparte luego lo que decíamos customizable a gusto del consumidor largura lo que veíamos en el vídeo del hoy en función de donde tienes con la mano tendría que ir aquí prácticamente en mi caso sería ese que hemos acertado tienes que pasar por el biomecánico pero que puedes ajustar hacia arriba hacia abajo y inclinación también de ángulo inclinación de ángulo y el lateral si si vuelve a esto también flexa un poco con lo cual con lo cual lo tienes ahí todas las posiciones que puedas regular luego el tema de lo que nos hemos dado cuenta del bidón pero si volvemos a meter al revés y claro lo que decía digo tenerlo aquí aquí tiene una cuña que lleva posición la cuña es si la pones boca abajo claro pues está mirando hacia las piernas y claro que decía digo ahí puede gotear es darle la vuelta a la pieza y ya está ahora coña lo que más guerra nos ha dado estoy yo pensando es el jodido bidón bueno porque al principio también lo hemos puesto mirando hacia allá y golpeaba que ocurría con el cuenta tapaba el cuenta kilómetros entonces lo hemos tenido que dar la vuelta después ahora cuando estamos grabando los planos finales espérate que está goteando hacia abajo y mira si queréis ver aquí por ejemplo el tema del bidón tienes varios taladros también esta pieza la puedes desplazar o para adelante o sea 1 2 3 4 5 sin dos posiciones más para hacia el cuenta o una posición más hacia las piernas a gusto que ya está que bien customizable los tengo arregla lo que nos hemos cargado sí eso ya para otro día y me voy donde juanpea que me la termine de cuadrar el teléfono que de todas maneras vosotros esto intentaremos contar más cosas son o en reels de instagram o en la web hacemos algún artículo sobre cómo se monta preguntar lo que queréis y os dé la gana 590 no sé si dólares o euros ya yo en mi línea lo ponemos aquí luego la cifra que sea la ponemos y son americanos no es aquí europeo de hecho en nacho me preguntó por las por las ruedas porque también tienen de palos tiene lenticular y ruedas con con perfil ron wheels ya está que lo que queráis preguntar lo preguntáis y un botoncito de me gusta si os ha gustado el vídeo suscribiros si no estáis suscritos apuntados al desafío de castilla y león que lo va a decir él además cambia los precios no cambio el precio el día 31 de marzo cuando salió el vídeo ya está ya cambió 31 de marzo eso es la semana que viene pues estás atentos y que ya está que ser buenos entrenadas y el iron de la gente de ron wheels pues montado ahora sólo me queda estrenar eso es